El secretario de Gobierno, Miguel Pompacorella, dijo esperar a que se retome el camino del diálogo para atender el problema del bloqueo carretero que es implementado por miembros de la tribu Yaqui a la altura de Loma de Guamúchil. El titular de la política interna en la entidad señaló que al momento no se ha dado una intervención más directa por parte de la autoridad estatal, pues el conflicto que detonó estas acciones de presión por parte de la etnia es de naturaleza federal. Aunque quisiéramos, no podemos hacer más allá de lo que estamos haciendo, que tratar de mediar, de conciliar, pero esto cae en el ámbito de la autoridad federal. Pompacorella dijo que se trata de un movimiento realizado por la comunidad de Loma de Guamúchil, por lo que se desconoce que tenga el aval o permiso de los restantes siete pueblos de la nación Yaqui. Señaló que como autoridad estatal entiendan la molestia que sienten los automovilistas al quedar varados en dicha zona, por lo que se está a la espera de la solución que puedan otorgar las autoridades federales. Germán Contreras, Meganoticias.